Si escapar de esto fuera tan fácil, hace mucho tiempo que no estaría aquí. Tú vas de víctima. ¿Por qué no asumes que esta es tu vida? Hijo mío. Hoy vuelve Gabino. ¿Te imaginas que acabará casada con él? ¿Vosras familias pronto van a pasar a ser una? Mira, madre, él es Lázaro. Un amigo. De rumores, Gregorio. ¿Qué dice? No quiero ni imaginar lo que hará contigo, Gregorio, cuando se entere. Que no quisiera que te fuera a pasar nada. Largo de aquí. Vives encerrada. En una jaula de oro. ¿Estás loco, Gregorio? De la que no puedes salir. Y lo único que te queda es aguantar. Que gane el mejor. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.